Hola, queridos estudiantes, bienvenidos al curso de Constitución Política Virtual. Soy la docente que voy a orientar la asignatura. Mi nombre es Ligia Patricia Sierra Veláez. Soy abogada, especialista en Derecho Penal y en Derecho Constitucional y tengo una maestría en Educación y Docencia. Los invito a que naveguemos juntos con la Carta Fundamental de Derechos Políticos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Constitución Política de Colombia. Bienvenidos.